Hola que tal amigos y amigas de MediStation, bienvenidos a un banco de pruebas muy especial. Hoy estamos con ShadowPlay, una de las funciones que tiene NVIDIA GeForce Experience, como sabéis esta aplicación que integra todo lo que está relacionado con nuestra tarjeta gráfica. Y hoy vamos a hablaros pues de la posibilidad de capturar con suma facilidad precisamente todas nuestras hazañas en los videojuegos que disfrutemos en PC. Estamos con una máquina que destaca por la tarjeta gráfica que tenemos, una MSI GeForce GTX 980 Ti, una auténtica bestia parda de gama alta para disfrutar en ultra, sin fisuras y con un gran rendimiento con los títulos que salen. Destaca también por el sistema de ventilación que tiene y por lo silenciosa que es. La verdad es que si queréis apuntar alto es una de las tarjetas gráficas recomendadas. Junto a ella pues tenemos el i7 y también 12 GB de RAM, todo preparado pues para ver cómo funciona la GeForce Experience en una máquina de estas características que no es poca cosa. Aquí estáis viendo el menú de preferencias inicial de ShadowPlay, ¿vale? A partir de este menú nosotros lo que podemos hacer es configurar un poco los atajos, porque la gracia que tiene es que precisamente desde el teclado podemos activar, desactivar o modificar lo que consideremos mientras estamos jugando sin tener que salir del juego. Aquí estáis viendo algunos atajos rápidos para guardar los últimos 5 minutos, para activar grabación manual o guardarla, para activar o desactivar difusiones por Twitch, por ejemplo, también para activar la cámara, que la podemos, pues ya lo veis aquí, la podemos seleccionar y la podemos ubicar donde queramos, si la tenemos conectada, ¿vale? Y también podemos, pues, activar el pulsar para hablar, si queremos que se use el micrófono o no, y por último el contador de frames por segundo. Ya veis que aquí abajo, pues, podemos escoger donde queremos que se guarden los vídeos. Este es el menú rápido, por así decirlo, de ShadowPlay. Se activa desde aquí arriba a la derecha, aquí lo tenemos encendido, y aquí es donde escogemos primero de todo el modo que queremos, pues, podemos activar el modo de grabación instantánea y manual, que tenemos los atajos aquí para guardar directamente o para empezar a grabar, una de las dos solas o Twitch, ya lo veis, es tan fácil como poner Twitch, saber los atajos que tenemos que utilizar para esta aplicación, y ya está, simplemente emitir en directo. La calidad de Twitch, naturalmente, la podemos personalizar aquí, tanto la resolución como la velocidad de frames, y sobre todo la velocidad de bits, que como sabéis es importantísimo que sea elevado, pues, para que se pueda emitir con calidad. En todo caso, como lo que vamos a hacer nosotros es, básicamente, grabar normal y corriente, lo dejamos aquí, también podemos configurar el audio, tanto del juego como del micrófono, y una vez lo tenemos todo a punto, solo tenemos que hacer una cosa, que es, simplemente, jugar. Y aquí estáis viendo Rise of the Tomb Raider, el juego que salió la última semana de enero, que luce especialmente bien a 1080p, 60 frames por segundo, y todo en ultra gracias a la GeForce 980 Ti, y que, básicamente, pues, nos sirve para recordar también que la GeForce Experience cuenta, pues, con una serie de actualizaciones específicas para cada uno de los juegos AAA que están saliendo recientemente, y que, pues, aporta mejor iluminación, mejores texturas o mejores acabados en las sombras, por ejemplo. De hecho, NVIDIA actualizó los drivers pensando en el título de Crystal Dynamics, que salió en Xbox One y que ahora ya está en compatibles. Ahí acabáis de ver cómo hemos activado con Alt F9 la opción de grabar. Simplemente hemos pulsado el comando y ya veis que se ha activado el icono ahí debajo a la derecha, y eso significa que ya está grabando a la calidad que nosotros le hemos marcado, 1080p y 60 frames por segundo. Aquí estáis viendo cómo brilla especialmente el juego a nivel visual a todos los niveles. Ya era un título que se veía bien, pero que en PC, pues, es otra cosa. Y nosotros simplemente vamos jugando y vamos capturando. Recordad que podríamos activar una cámara para mostrarnos a nosotros mismos, podríamos activar el micro para grabar, pues, nuestra narración mientras estamos disfrutando, y nada, cuando queremos parar, ya lo habéis visto. Pulsamos otra vez Alt F9, desaparece el icono y eso significa que este clip ya se ha quedado guardado. Recordad que esto también lo podemos hacer, pues, simplemente hacemos una gran jugada o un momento espectacular de la historia y tenemos el captura instantánea que capture los últimos 5, 10, 15 o 20 minutos que hemos disfrutado. Si volvemos al menú, pues, simplemente ya lo veis, nos ponemos en activar Twitch, con Alt F8 sería tan sencillo como hacerlo y es lo que vamos a probar ahora. Nos ponemos a jugar, pulsamos Alt F8 y vemos cómo el icono de que se está emitiendo se ha activado. Y tan sencillo como esto, pues, ya podemos jugar ante nuestros seguidores y charlar con ellos si es preciso. Si una vez nos cansamos, podemos cerrar desde el icono o cerrar desde aquí, ¿vale? Es importante, sobre todo esto, escoger qué tipo de experiencia Shadowplay queremos hacer y luego, pues, adaptarla a la calidad que prefiramos, ya lo veis, a nivel de resolución. Incluso podemos subir de los 1080 y podemos ir a resoluciones incluso de 4K y los frames por segundo, naturalmente. En fin, chicos, chicas, ya lo veis, esta es una de las aplicaciones más interesantes que tiene GeForce Experience, pero no es la única, ¿eh? Recordad que estamos hablando de una especie de hub en el que podemos encontrar, uno, configuraciones óptimas para nuestros juegos de manera directa. Se enlaza el juego que tenemos con la configuración de nuestro equipo y se nos prepara perfectamente controladores que nos avisa constantemente cuando hay drivers nuevos para actualizarlos y para, pues, no perder detalle en ningún momento. Y Shield, una aplicación que nos sirve para conectar con dispositivos NVIDIA tipo la NVIDIA Shield, tipo la tablet que salió a posteriori y que permite, entre otras cosas, jugar en streaming con los juegos de PC en nuestro dispositivo. En todo caso, ya lo veis, GeForce Experience es imprescindible para todos los que tengan una NVIDIA y es el complemento perfecto para explotar al máximo las tarjetas gráficas de esta compañía que siguen dando un rendimiento sencillamente espectacular. Acercarse a los últimos coletazos de la vida de una consola nunca es fácil. Y aunque todo podría indicar que 3DS tiene los días contados, desde...